en este vídeo vamos a ver una ovoscopia a una serie de huevos de gallina con 10 días de incubación si no tenemos prisa por saber qué huevo está fecundado igual no es un periodo de tiempo ideal y cuando decimos ideal nos referimos a que se aprecian ya algo más que las venas y se puede ver un movimiento perfectamente del embrión en el interior de estas imágenes que podéis ver no son de huevos blancos son de huevos colorados lo que dificulta un poco más que se pueda ver en mejores condiciones pero así y todo como tenéis en vuestras pantallas se puede apreciar perfectamente el movimiento del pollito en el interior estamos prácticamente en el ecuador de la incubación de los huevos de gallina si esperáramos algunos días más o prácticamente decidiéramos hacer la ovoscopia en la última semana ya se apreciaría menos el movimiento ya que el huevo estaría casi completamente oscuro exceptuando la cámara de aire si es cierto que el pollito al realizar un movimiento que afecte a la cámara del aire podremos verlo con mayor claridad pero son ya en ocasiones más contadas por eso os dejamos con estas imágenes ovoscopias a huevos de gallina en el décimo día de incubación y 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